En este último módulo, luego de haber hecho el rediseño de tu libro, vas a crear un vídeo el cual grabarás utilizando alguno de tus dispositivos que tengas al alcance y en la descripción de este módulo te vamos a dejar algunas recomendaciones de software, principalmente software libre, que te van a ayudar a crear tu vídeo. A continuación te voy a mostrar cómo subir tu vídeo a youtube, a tu propia cuenta de youtube. En primer lugar necesitas tener tu sesión iniciada en youtube o en gmail por ejemplo, dado que pertenecen todos a google, entonces se van a sincronizar. Entonces luego de haber iniciado sesión vas a estar en tu canal y aquí hay un ícono en donde aparece una cámara de vídeo con un signo de más, entonces le das clic y te dice ¿Quieres subir un vídeo o hacer una transmisión en vivo? Nosotros le vamos a dar clic en subir vídeo. A continuación nos muestra la opción de seleccionar el archivo para subir o simplemente lo puedes arrastrar y además nos aparecen las opciones de privacidad, que son muy similares a las que aparecían en la plataforma de GeoGebra. Por ejemplo está público, no listado, que en el caso de GeoGebra sería compartido mediante enlace y aquí está privado y añade una opción que es programado, ¿cierto? Para que tú puedas ir programando cuando quieres que se publiquen tus vídeos, ¿ok? Entonces al final es un, es igual un público, pero que se va, que lo puedes programar, ¿ok? Entonces me voy a ir a mis carpetas en donde tengo un vídeo, entonces tú ya cuando tengas tu vídeo grabado, ¿cierto? En la tarea anterior de este módulo vas a tener tu archivo y lo que vas a hacer es tomar ese archivo y lo vas a arrastrar hasta esta parte. Luego lo vas a soltar y ya se va a empezar a subir, ¿ok? Aquí es muy importante que pongas un título, ¿cierto? Por ejemplo, vídeo sobre mi primer libro digital abierto y vas a poner una descripción, ¿ok? En este vídeo les muestro en detalle mi libro digital abierto sobre, por ejemplo, el que creé como ejemplo de este taller fue sobre poesía. Ok. Perdón. Poesía. Perfecto. Y aquí también, al igual que en las actividades y en los libros GeoGebra, podemos poner etiquetas o palabras claves, entonces voy a poner poesía, por ejemplo. Perfecto. Ahora, un aspecto muy importante es que te vayas a configuraciones avanzadas y aquí hay una opción de licencia y propiedad de los derechos. Entonces, todo este taller y todas las actividades que se promueven en el Centro de Cultura Digital tienen un énfasis en promover la cultura libre. Y eso lo hacemos o lo hemos hecho en este taller a través de las licencias Creative Commons. Entonces, los vídeos de YouTube también te permiten decidir si quieres tener que tu vídeo tenga una licencia estándar de YouTube o si quieres que tengan una licencia Creative Commons, ¿ok? De atribución. Perfecto. Entonces, vamos a darle clic ahí y ya con eso puedes ver todas las otras opciones. Pero la que me parece más importante, dado los objetivos de este taller, es que le pongas la licencia de Creative Commons a tu vídeo. Y ya luego le vas a dar clic en publicar. Cuando ya esté publicado el vídeo, te va a aparecer el enlace, el cual vas a poder compartir en tus redes sociales y esa va a ser la última parte de este taller. Entonces, espero que a través de estos cuatro módulos hayas aprendido y te haya quedado muy claro cómo crear tu libro digital abierto, cuál es la importancia de las licencias Creative Commons para que nuestros recursos queden abiertos y por qué utilizamos la plataforma de GeoGebra para crear nuestras páginas y nuestro libro. Así que, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir contigo en este taller y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.